Presenta este espacio Siembra Leumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempo inestable los primeros dos días de esta primera semana de mayo en la provincia de Córdoba. Aire húmedo con algunas llovinas, lluvia intermitente y nevada sectorizada en el sector de las sierras de Córdoba. Tiempo frío, baja sensación térmica y heladas el día miércoles, jueves y viernes en la provincia de Córdoba. Mínima entre cero y un grado bajo cero los departamentos del sur, norte de La Pampa, noroeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Esa perturbación generará aire húmedo e inestable. Después va a ir traspasando hacia el sector norte de nuestro país. Nuestra provincia de Córdoba en esta segunda quincena de mayo también va a presentar ambiente frío con perturbaciones 2 y 3 cada día. Lo que va a motivar aire húmedo y algunas neblinas y banco de niebla en los sectores oeste, centro y sur de nuestra provincia. A prepararse entonces la neutralidad vigente los próximos 15 días en esta primera quincena de mayo en nuestra provincia de Córdoba.